¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve A presentarse acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Ya que ha venido le dié dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir y tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar Y muro hasta que recos parientes ¡Ajá! 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 Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido que otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir y tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar